si no tenían hambre prepárense para pedir el delivery hoy comemos muchísimo y riquísimo en colonia iguazú bienvenidos al restaurante y yo acá nos recibe yo allá allá detrás del camarógrafo hay un papá noel todavía si se queda siempre estamos quedando siempre yo cómo estás bienvenido al programa bienvenido a mil kilómetros del mar contándonos un poquitito dónde estamos ubica en colonia iguazú más o menos 40 kilómetros de ciudad leste bien al ladito del sanatorio iguazú que entra 100 metros de ruta 7 100 metros de la ruta 7 si veo el sanatorio antes del sanatorio una casa de dos pisos sí pero está muy bueno pues realmente en el interior como en muchos lugares creo en paraguay la nos ubicamos por referencias así que está perfecto el nombre del restaurante se llama quillo quillo y yo digo yo 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 donde donde naciste yo nací acá en colonia iguazú hace cuántos años ya ya este año voy a cumplir 30 30 muy bien y hace cuánto te dedicas a la cocina especialice como 7 8 años por ahí pero me gustaba cocinar ok comencé a cocinar cuando tenía 6 7 años por ahí entiendo quién cómo te fuiste introduciendo a la cocina por ejemplo mi mamá y eso salía entonces me quedaba como cocinando y eso de la familia familia numerosa estaba entre 5 tu especialidad por dónde viene yo estudié en japón y no es que soy de especialista de cual cocina ahora por ejemplo francés italiano de agua de todo con japonesa italiano francés de toda la paraguaya autóctona paraguaya y eso cuál es tu favorita si vos tenés que elegir una un tipo de cocina cuál te gusta más yo hago depende del cliente por ejemplo ahí suele venir en bajada de japón a comer acá porque ahí hago comida japonesa en usando cosas locales de acá y por ejemplo si viene otra gente descendiente alemán le gusta mucho pasta entonces le hago pasta entonces no es que yo elijo comida depende del cliente depende del comensal hace cuánto está el restaurante hace cuatro o cinco años cuatro o cinco años cómo evolucionó hasta ahora el cliente local para que qué tipo de clientes mayoría son personas de esta colonia ok de la colonia y los turistas mucho más mayorista de japoneses japoneses ok no es que mucha gente viene en catarata de iguazú y viene acá para comer comida japonesa por ejemplo comida japonesa de brasil y eso no es mismo que comen en japón pero acá se puede comer la misma comida con un comienzo que tiene japón porque comida tradicional japonesa se dice mi hijo de ori o lo que